Esto es una farsa más que una comedia, página muy seria de la histeria musical Sueños de princesa, vicios de gitar, no pueden en su mano acariciar a la verdad Y por nosotros pues que no quede si alguien se quiere enamorar Cerraduras hay que no nos dejan ir más allá Pero sirven al mismo tiempo para frisgar Pero con tanto amor voy a pedir besos equinos y morritos de carmín Esto es una farsa más que una comedia, página muy seria de la histeria musical ¡Ay, dura surrata! ¡Sor corduel viento! ¡Tornasorrendo! Música 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 Perdón Cuando llueve el gato se cobija En el palier del coche gris mostaza Los señores que olvidaron el paraguas Con el ABC se tapan la cabeza Música Tantos grises Que toma la ciudad El color De un oigo Arrepentido Era tarde Cuando allí te dejé No pensé No pensé Fuera la última vez Música Música Lo primero en caer Fue la palabra a Dios La palabra a Dios Música La palabra a Dios Fue lo primero que Música Música Lo segundo en caer Fue la palabra amor La palabra amor Música Música Les siguieron después Pueblo y libertades Pueblo y libertad Y una larga caravana Que se cayó detrás A ver si dejáis en paz La única palabra en la que creo esta semana Música Van como en brillo Van como en brillo Van como en brillo Y café Van como en brillo Van como en brillo Van como en brillo Y café Van como en brillo Van como en brillo Pan con membrillo y café. Pan con membrillo, 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 pan con membrillo y café. 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 Música Voltará y te llevará con él Y luego entre los dos Unido haréis mi chiquitín amor Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En su debido momento tendrán más información sobre Merlín y la dama ausente. ¡Gracias! Los borrachos son gente que dan tan hambre, se los suelen ver a la tarde, ven papás en alcohol. Es el hombre solitario, fiel a su necesidad, de poco como un bromejario se bebe la vida. Los borrachos son gente que dan tan hambre, se los suelen ver a la tarde, ven papás en alcohol. ¡Gracias! ¡Gracias! Los borrachos son gente que dan tan hambre, se los suelen ver a la tarde, ven papás en alcohol. Capitán de un barco, el tío surca la fortuna, ronda, ronda, medio a medio, se bebe la luna. Los borrachos son gente que dan tan hambre, se los suelen ver a la tarde, ven papás en alcohol. ¡Gracias! ¡Gracias! Los borrachos son gente que dan tan hambre, se los suelen ver a la tarde, ven papás en alcohol. Los borrachos son gente que dan tan hambre, se los suelen ver a la tarde, ven papás en alcohol. Los borrachos son gente que dan tan hambre, se los suelen ver a la tarde, ven papás en alcohol. Los borrachos son gente que dan tan hambre, se los suelen ver a la tarde, ven papás en alcohol. Los borrachos son gente que dan tan hambre, se los suelen ver a la tarde, ven papás en alcohol.